Pero ¿cómo se ha puesto Alejandra Guzmán de esa manera? Ay, Raúl. Parece que la anestesia de la operación le hizo daño. No, yo creo que en estos casos deben tener una persona en el aeropuerto para que ayuden a los artistas. Pero si ella se operó, está caminando perfectamente bien y rápido. Pero tiene una herida. La persona camina con las heridas y yo creo que a lo mejor hay que tener un poquito de cuidado. Ha pasado suficiente y a lo mejor la prensa si le están diciendo quítate, no quiero hablar. Pero nunca la había visto tan agresiva. Y las personas insisten, bueno, yo siempre... No luce bien así. Lo puedo decir que no luce bien. No luce nada. Y yo la quiero mucho, pero... Pero efectivamente, la última noticia hace dos días que tuvo que ser intervenida inmediatamente. Debe estar tratando de cumplir con un contrato del que no puede quedarse en cama, tranquila. Y yo creo que... ¿Tú crees que quiere ser como la hija? ¿Quiere como la hija cómo? La hija de ella que siempre se está portando así. No, no, ya un padre no puede ser como un hijo, Raúl. El hijo es el que sale al padre. No, pero yo me imagino que está tratando de imitar a la hija. El padre sale al hijo porque los padres tienen mucho más... Porque no sé. Pero... ¡Qué raro! Nunca había visto a Alejandra Guzmán tan agresiva. Sí. Me imagino que se siente mal. Tiene una herida. Tiene una herida. Tiene miedo que le dañen la herida, Raúl. ¿Quién sabe? Sí. Bueno... Señores, ojalá que se calme aquí en Miami, que tome un poco de aire en las playas. No, pero en Miami no te pueden esperar así, Raúl. No, ¿cómo que no? Claro que pueden esperarte, ¿por qué? O sea, la prensa sí esperar... Claro que sí, ¿por qué no? Nunca pasa. Sí, no se acostumbra. Pero claro que puede. No hay algo que hacemos en los Estados Unidos. Raúl, ok. No pasa. Lo que no hay tanta prensa que va a estar esperándola así. Hay mucha prensa, pero no van a ir a esperar, Raúl. No, yo sé. Sobra la prensa. Hay nada más una, pero no va a ir mucha gente así. Aquí tú me tienes un telefonito ahora. Sobra la prensa, así, para grabarla. Desde que yo dejé hacer eso en el aeropuerto, hace años atrás, ya no hay mucha gente que va a hacer eso. Exacto. Aquí eso no se hace. ¡Vamos! ¡Vamos!